¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer una puerta balconera corredera que se pueda mover. Además, aprenderás a hacer un bloque de esa puerta corredera y que tenga diferentes aperturas. Y así no hará falta que tengas 3.000 bloques diferentes para tener una puerta con diferentes aperturas. ¡Al lío! Esta es la vivienda que hicimos en estos vídeos de aquí arriba y lo que vamos a hacer va a ser esta puerta balconera. Esta puerta que es corredera. Yo me la he separado aquí para hacerla primero y después la insertaré en el 3D. Lo que tenemos que hacer ahora es girar esto al plano vertical, así tenemos las alturas y podemos extruir la ventana con más facilidad. Por lo tanto, seleccionamos todo esto, escribimos gira 3D, como hemos explicado en muchos vídeos, le damos a Enter. Primer punto del eje, segundo punto del eje de rotación y escribimos 90. Si lo seleccionamos y giramos con la rueda del ratón y la tecla mayo seleccionada, lo podemos poner aquí. Seleccionamos todo esto y lo podemos mover con la D hasta aquí. Ahora lo que tienes que tener en cuenta es que todos los objetos tienen que estar hechos en polilíneas. Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo, pero aquí no tengo ninguna polilínea. Por lo tanto, tendría que hacerla. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Va a ser el marco exterior. Y después iremos creando las polilíneas que necesite. Por ejemplo, yo quiero que este marco exterior venga por esta línea, venga por aquí y baje. Por lo tanto, tendrá que seguir este camino, pero esta línea de aquí abajo no la quiero. La puedo seleccionar con la tecla Control pulsada y la elimino con suprimir. Ahora si selecciono, tengo este camino perfectamente hecho. ¿Qué hago ahora? Escribo barrido, le doy a Enter y me pide que seleccione los objetos. Selecciono este objeto de aquí y le vuelvo a dar a Enter o al botón derecho del ratón. Ahora me pide que seleccione la trayectoria. La trayectoria va a ser esta de aquí. La selecciono y ya se me crea directamente el marco. Ahora lo que voy a crear van a ser las hojas de la ventana. ¿Cómo puedo crear esto? Aquí tengo este camino, que este está bien hecho. Por lo tanto, este camino lo voy a mover aquí y voy a escribir Rec. Si escribo Rec, desde aquí hasta aquí ya tengo un rectángulo. Si ahora me vengo aquí, selecciono este rectángulo, lo subo un poco. Para que no esté en la esquina, escribo barrido, le doy a Enter, selecciono el rectángulo. Acepto otra vez y le doy a este camino. Automáticamente se me crea la hoja de la ventana. Ahora lo que voy a hacer va a ser el vidrio. Me vengo oculto para que lo veas mejor. Y con el SCP dinámico activado con F6 o aquí abajo, escribo Rec. Veo que esta cara se me ilumina y le doy a esta esquina. Ahora me vengo hasta esta esquina de aquí arriba. Y ahora ya tengo el rectángulo que va a formar el vidrio. Me vuelvo a Estructura alámbrica. Selecciono este rectángulo aquí. Le doy a Extruir EXT. Y lo extruyo, por ejemplo, 0,005. Lo selecciono aquí. Y con la D lo muevo desde la mitad hasta la mitad. Si me vuelvo otra vez a Oculto, veo que ya tengo el vidrio hecho. ¿Cómo le podemos dar un poco de transparencia? Lo selecciono, le doy a Control 1. Se me abrirá esto aquí, las propiedades. Y aquí en Transparencia escribo 80, por ejemplo. Y ahora ya tengo un vidrio con transparencia. Ahora selecciono el vidrio y el marco de la hoja y escribo GRU para crear un grupo. Le doy a Enter. Y ya tengo un grupo creado. Este grupo lo puedo copiar. Le voy a dar a CP a esta esquina. Y lo voy a poner en esta esquina. Y así ya tengo dos hojas. Ahora me faltarían las guías de abajo y las guías de arriba. Esto es una ventana bastante simple. Así que voy a hacer solo las guías de abajo para que veas cómo se hacen. Y después tú ya le metes todo lo que quieras meterle a tu ventana. ¿Cómo voy a hacer estas guías? Primero voy a dibujar el perfil. Para ello me voy a venir aquí a Estructura alámbrica. Hago una polilínea 3D, escribo 3D Pol y le doy a Enter. Desde aquí la subo, por ejemplo, 0,01. Un centímetro. Vengo hasta este punto que es 0,005. Bajo. Vengo hasta este punto de aquí. Subo otra vez 0,01. 0,005. Bajo. Vengo hasta aquí. Subo 0,01. 0,005. Y bajo, por ejemplo, 0,02. Me voy a venir hasta aquí. Y le doy a la C para cerrar. Me habrá aparecido esta polilínea. Y ahora lo que voy a hacer con esto va a ser Extruir. Voy a escribir EXT. Y lo voy a extruir hasta este punto de aquí. Como habrás podido ver cuando estaba dibujando, no se veía. No pasa nada. Tú sabes que lo estás dibujando y se está dibujando. Cuando aceptas ya aparece. Ahora me voy a venir a Oculto. Y ya tengo mis guías. Y mis ventanas. Como las guías van a ir insertadas en el pavimento hasta aquí, no hace falta que baje el marco. Si quieres bajarlo, bájalo. Pero esto en el 3D no se verá. Yo esto lo he hecho más bajo para poder cerrar la polilínea y poder hacer una extrusión bien. ¿Qué podría hacer ahora? Por ejemplo, podría hacerle unas muescas aquí en la ventana para que se abra la ventana. Podría escribir REC. Hago un rectángulo aquí. Voy a ponerlo en estructura alámbrica para verlo mejor. Más o menos lo voy a poner a esta altura para que lo veas. Esto, por ejemplo, ahora lo voy a extruir 0,02. Y si me vengo oculto, puedo tener aquí un tirador. ¿Qué quieres que este tirador tenga alguna forma? Puedes escribir arista en palme. Y te pide que designes una arista. Puedes designar esta arista. Esta de aquí. Esta. Esta. Esta de aquí. Y las de abajo. El radio lo puedes seleccionar desde aquí abajo. En radio. Ahora mismo lo tengo en medio centímetro. Me parece bien. Así que le doy a Enter. Le vuelvo a dar a Enter. Si me gusta, le vuelvo a dar a Enter para aceptar. Y aquí tendría mi tirador. Esto al final es cuestión de tiempo que le vayas metiendo detalles o no. Y hasta aquí has aprendido cómo hacer una ventana corredera en 3D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cómo hacer que se abra o que se cierre. Para ello, la seleccionamos, escribimos BQ y le damos a Enter. Se nos abrirá esta ventana para crear un bloque. Escribimos ventana balconera, por ejemplo. Si lo tenemos en metros, en que se pueda descomponer, etc. En este vídeo de aquí arriba te explico bien cómo hacerlo. Y le das a aceptar. Quiero que el punto de inserción sea este de aquí, por ejemplo. Y ya tengo el bloque hecho. Ahora hago doble clic. Le doy a aceptar. Y se me abrirá el bloque aquí, en el editor de bloques. Si yo la selecciono y giro, ya tengo la ventana en el editor de bloques abierta. Ahora lo que voy a hacer va a ser venirme aquí a oculto y voy a seleccionar el vidrio, el marco y el pomo. Escribo grupo, GRU y le doy a Enter. Y ya tengo el grupo creado. Ahora lo voy a copiar. Lo copio aquí a mitad y lo copio totalmente. Lo que voy a hacer ahora va a ser venirme a visibilidad. Si no te aparece esta paleta de creación de herramientas, la tienes en editor de bloques, paletas de creación. Le das a visibilidad y lo pones por aquí abajo. Y ya te aparece esta pestaña de aquí. Ahora en estados de visibilidad le vas a dar a este botón y le vas a cambiar el nombre a este. Y vas a poner puerta cerrada. Le vamos a dar uno nuevo, puerta abierta. Y otro nuevo, puerta medio abierta. Por ejemplo, le damos a aceptar y ponemos primero puerta cerrada. Cuando tenemos la puerta cerrada puesta aquí arriba, seleccionamos este de aquí, que es el abierta y el medio abierta. Y le damos a convertir en invisible. Aquí. Ahora nos vamos a puerta abierta. Seleccionamos este que es medio abierta y puerta cerrada. Y le damos a convertir en invisible. Y ahora nos vamos a puerta medio abierta y seleccionamos la puerta abierta y la puerta cerrada. Y le damos a convertir en invisible. Cerramos el editor de bloques. Le damos que sí que queremos guardar los cambios. Y ya tenemos nuestra puerta aquí. Como en el vídeo anterior no pasa nada. Pero si copiamos esta puerta tres veces, porque tenemos tres estados de visibilidad. Desde esta pestaña podemos elegir como queremos nuestra puerta. Entonces si estás haciendo un 3D, puede ser que quieras una puerta que esté un poquito más abierta. Otra que esté más cerrada. Y así vas jugando con las diferentes aperturas. Y no todas las puertas son iguales. Esto aparte de hacerse con estado de visibilidad, también lo puedes hacer con desplazamiento. Pero es un poquito más complejo. Y eso lo explico en este vídeo de aquí arriba. Que aunque sea en 2D, es exactamente igual. Además, en este vídeo te dejo un regalo. Ahora vamos a insertar esto en nuestra vivienda. Lo pongo en estructura alámbrica y lo voy a copiar. Escribo CP y copio esta puerta aquí. Y aquí. Para tenerlo como referencia. Ahora las voy a seleccionar. Y las voy a mover desde este punto. Hasta este punto de mi 3D. Así ya las tengo aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser quitar el SCP dinámico con F6. Y voy a escribir REC. Voy a hacer un rectángulo desde este punto del marco. Hasta el otro punto del marco. Selecciono el rectángulo. Y lo hago un poco más grande. Desde aquí. Ahora lo extruyo. Con EXT hasta arriba del marco. Y este rectángulo lo puedo copiar. Y pegarlo aquí también. Si ahora lo quiero poner en oculto para verlo mejor. Si te pasa como a mí. Que ahora mismo no me aparece aquí arriba. Para cambiarlo a oculto. Puedo escribir directamente oculto. Y se cambia. Ahora voy a escribir DIF. Para hacer la diferencia. Hago clic en el volumen al que le quiero restar. Los dos huecos. Acepto. Le doy a este hueco. Le doy a este hueco. Y acepto. Y ya tengo mis ventanas puestas. Si ahora me voy a estructura alámbrica. Y le doy aquí. Veo que me sale la pestaña. Puedo dejar la puerta medio abierta. Y esta puerta la dejo cerrada. Y si vuelvo oculto. Veo que es así. Si te ha gustado. No olvides suscribirte. Y darle al like. Porque en el siguiente vídeo. Te voy a enseñar como hacer las barandillas. De una forma súper rápida. Haremos tanto la barandilla de la escalera. Como la barandilla del balcón. Así que si te ha gustado. Déjalo en los comentarios. Y dale a este círculo que está por aquí. Que cada vez somos más. Y así no te pierdes nada. Ah. Y si ya estás suscrito. O suscrita. Mira este vídeo que te dejo por aquí. Hasta luego.